¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También se añadió con la letra J el chat grupal Y además pues ahora se puede desplazar por el chat Por ejemplo si ponemos Hola mundo Sale en el... como pueden ver dice Word O sea es el chat grupal Tenemos también el chat de área Que es para un radio de 128 metros Que se hace con la letra K Haces K y pones... Hola Como si... si estás viendo... Esto es más bien si estás viendo a alguien cerca Lo estás apuntando con un sniper Le dices el nombre y dices amigo o enemigo o team o algo Y si te dice que no Le pegas un tiro en la cabeza y ya está También tenemos el chat de grupo Que es más bien para el grupo que tú hayas hecho De hecho los grupos son los grupos que tengas hechos en Steam Que es con el grupo se hace... Bueno el chat de grupo se hace con la letra L Puedes decir hola Y solamente las personas que están en tu grupo Sale Venga a mi no me sale porque no estoy en ningún grupo ahora mismo Los gestos Se añadió un menú de gestos Con la letra C sacas tres tipos de... De gestos Está el wave Que es como mover las manos o algo así Está el de apuntar a alguien como que ¡Ey tú! Y está este Que es... no sé... es como... Algo raro No sé No sé lo que significa surrender Eso es lo único que no he podido buscar Es así un gesto raro Para quitar la animación simplemente presionan otra vez la animación que hayan hecho Pues se puede desplazar por el chat Ahora cuando por ejemplo Voy a usar el 7 Cuando uso algo de tomar Como ven La barra se llena Pero automáticamente me reemplaza el objeto Con un objeto del mismo tipo Es decir Si tengo algún... Esto funciona con los objetos consumibles Agua Las cosas de beber Comer Y las granadas Con las granadas también funciona Pero no tengo ninguna granada ahora mismo Pero funciona de igual manera También tenemos que se añadieron unos ciertos hints Que son como consejos Algo así Para los controles Aunque creo que es para el modo fácil Que es el modo más sencillo Que es como una guía para los... Para los controles y las interacciones Continuamos con que ahora Como pueden ver Vamos a coger el arma Ven que ahora el menú Aparece justo encima de donde está mi comida Mi agua y mi radiación Justo ahora Movieron de la parte de arriba De esta parte que estaba aquí Lo movieron a esta parte Y aunque me cuesta un poquito Acostumbrarme Me gusta más tenerlo todo junto No tener que estar mirando Abajo, arriba, arriba Al lado, al lado Me gusta más tenerlo todo compacto Todo junto Y se ve bastante bien No me molesta para nada Así que A mi me parece un buen cambio Se mejoró un poco la información De las armas Yo lo veo prácticamente igual Pero pues La posición de los vehículos En el mapa Lo cual se agradece muchísimo Porque algunos vehículos Todavía exponían en el agua Y eso está fatal Se hizo el soporte Para las animaciones Porque obviamente Al tener nuevas animaciones Al tener nuevas animaciones Con la letra ¿Por qué no puedo hacer animaciones ahora? Tengo que tener Algo de comida Algo así No, el 5 Y sí Ahora no puedo hacer las animaciones Está un poco bugueado Pero bueno Funciona Pero al menos se los puede mostrar Ahora cuando los vehículos Caen bajo el agua Cuando sales del servidor O sales de la partida Se desaparecen Lo cual se agradece muchísimo En ajustes Tenemos la velocidad Del camión de bomberos Que aún no lo he encontrado Se ha aumentado Me sale alguien Que es ahí Muy bien Y se aumentó El número de jugadores Máximos A 32 Para probar Cómo iba de lag Los servidores Y eso va a ser muy mal Los bugs Se arreglaron 14 bugs Entre los cuales Se encuentran Las explosiones Objetos fuera del mapa Linternas Vehículos Que encienden el motor Bajo el agua Entre otras cositas Como siempre Les dejo el link De la información Y me hablan por Steam y todo eso Como siempre Les digo Que tienen la información En la descripción Y como pueden ver Algo más Que le han añadido Al juego Que me encantó Es que no sé Si fue en esta versión Para mí que sí Que es que ahora Ven Se acerca un arma Unas balas Una munición Y te dice exactamente Lo que es Te dice Recoge la bala Y tal Y es algo bueno Porque a veces Hay muchos tipos De municiones Bueno en el juego Hay muchos tipos De municiones Entonces Si te acercas a uno Y dices Esta es la munición De que tienes que Recogerla Mirarla en el inventario Ah esa no es Y soltarla Sino que aquí pues Esta es la Bala de la Sniperisca Busca la Sniperisca Que está por aquí Ah pues tengo el arma Tengo las balas Perfecto Pues ya está Es muchísimo Muchísimo Más fácil Lo cual se agradece Inmensamente Aprovecho ya que Termine esto Voy a usar El vehículo Un poco Y lo que quiero decir Es darle las gracias A todos por el Se prende las sirenas Por el apoyo Por el apoyo al canal Por el apoyo A los videos A las series Que estoy subiendo Y todo De verdad Hoy llega Hoy más o menos Estoy en los No me gusta la animación Que tiene Ven como los homies Me atraviesan Me largo No sé No sé si los estoy Matando Me quedé sin balas Ya Ya tengo balas Por lo menos Que pesado el sonido En serio Blagueé un poco Pero nada Amigos Solamente quería Agradecerles A todos El apoyo Y decirles Que prontito Tendremos el servidor Si todo sale bien Espero Ya prontito Traerles más Información Sobre cuando Vamos a tener Servidor oficial Y todo eso Así que nada Amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Like y comentar Por favor Y hasta el próximo video Adiós Adiós